En el frío de los Andes, año 1991, llego a la Escuela Rural Mixta de Cuaical. Un centro educativo muy pequeño, con tres aulas de clase, tres profesores y 57 estudiantes. Así transcurre el tiempo y vamos ofreciendo educación básica primaria hasta el grado quinto. Nos sorprende la deserción escolar. Y nos preguntamos a qué se debe. Pasa que nuestros chicos se retiran de la escuela porque se van de Raspachines a los municipios vecinos donde se cultiva la coca. El problema más grande es cuando regresan. Porque llegan pensando diferente, actuando diferente, distorsionadamente el espíritu y sus formas de comportamiento. Es allí donde conjuntamente con la comunidad nos proponemos en la tarea de que los niños hagan una clarificación de qué es más importante el dinero o la educación. Y nos proponemos fundar una institución educativa. Cumplimos con todos los requisitos que exige la Secretaría Departamental de Nariño. y después de eso nos da licencia de funcionamiento para los grados 6, 7, 8 y 9. La preocupación de los padres de familia es muy grande. y de esta manera seguimos haciendo más y más mingas de pensamiento porque lo venidero se impuso y acabó con lo local, desplazando lo propio porque dicen que está mal, que lo de fuera es bonito, que no hay nada sin igual, y que dejemos a un lado toda una vida ancestral. Si ese deber no cumplimos, ¿quién enseñará a los niños los deberes pretendidos? ¿Quién les mostrará el camino que ya casi está perdido? ¿Quién entrega las esencias para lograr buen vivir? Falta mucho por hacer, expresa muy preocupado Papa Eva en su querer. Hay que andar el territorio y los lugares sagrados. Conocer nuestras costumbres, trabajar como unidad para así entre toditos concebir identidad. Pero falta el alimento para el espíritu, eso nos ayudaría a curar. Hay que llamar a nuestros curanderos. Llegaron, tomamos remedio, limpiamos nuestra mente, nuestro espíritu, y vimos la luz del desencanto, la luz del desencanto. Y ahora sí comprendimos que el trabajo colectivo es la llave del encuentro. Y los mayores, la esencia que llevan conocimiento, porque enseñan a leer y a mover el pensamiento. Recuperar la tierra, como fue en un principio, cuando valía lo de adentro. Si recuperar la tierra, les digo en una forma emocionada, si recuperar la tierra es recuperarlo todo, entonces recuperemos nuestra propia educación. Y nos guiamos con la cosmovisión andina y el pensamiento de nuestro sabio Juanchiles. Fluimos como el agua y como el río, recorriendo la madre territorio, para sentirla y para reconocerla como madre, porque nos alimenta y como maestra, porque nos enseña. Bailamos como la espuma cuando reconocimos en nuestros lugares sagrados los escenarios propios de aprendizaje. Y cuando construimos con nuestras propias manos la casa de la sabiduría, el pueblito pasto, el camino de la vida. Y cuando desarrollamos las iniciativas juveniles, arte, palabra y fogón. Pasan los días y junto a ellos vamos aprendiendo. Y un día de la fiesta cósmica recibimos del sol y del cosmos las energías para activar el sentir, ordenar el pensar y orientar el hacer. Pero aquí viene un problema. Los profesores que no son de nuestra comunidad nos comienzan a decir que eso está mal. Que nos vamos a regresar al pasado que no tiene sentido pero con el apoyo de nuestros mayores nos hacen ver y nos hacen entender que si no hacemos una educación contextualizada que nos ayude a fortalecer lo propio, lo nuestro, lo de adentro los indígenas desapareceríamos. En este caminar llegó Taita Efren. Él llega con su palabra inspiradora y penetrante y nos dice obedezcamos a la cabeza al corazón para el trabajo. Hagamos un trabajo colectivo trabajemos los unos y los otros los unos con los otros definamos esos como principios rectores el dar y el recibir hacer que lo suyo y lo mío sea para el servicio de los dos. Nuestra apuesta compartida es formar hombres valientes que atesoren en sus mentes la identidad cultural conservando el patrimonio guardado en la madre tierra que es la herencia universal. Igualmente nuestro cabildo estudiantil desplazó al personero que hacía un gobierno unilateral y se convierte en un gobierno colectivo colegiado inspirador que comienza a ejercer educación desde el rol de estudiante. Estamos activando todo nuestro cuerpo en nuestro territorio para fortalecer nuestra identidad y declararnos y declararnos como habitantes no sólo de un resguardo indígena o de una comunidad indígena sino ser ciudadanos del mundo pero conociendo nuestros principios nuestras raíces y nuestra identidad cultural. lo más agradable de este trabajo es volver a tocar la tierra con nuestras propias manos para recoger encontrar humildad y fortalecer la identidad y decirle en esos escenarios como los cerros las lagunas los ríos las piedras los montes los chaparros ahí está la sabiduría que debe orientar nuestro vivir porque la madre naturaleza es nuestra madre y nuestra maestra. Muchas gracias. Gracias.